Se trata de una obra altamente demandada por los residentes del sector, proyecto que contempla la demolición y posterior pavimentación de dicha arteria en toda su extensión. En total, 4.057 m2 de calzada, la reposición de veredas con acceso universal y nuevos colectores de aguas lluvias. Así lo confirmó el SECPLAN subrogante del municipio de Osorno, Carlos González, quien dijo que el ERS fue emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que significa que el proyecto cuenta con todos los requisitos necesarios para su ejecución. Este proyecto fue aprobado por el Servio, el proyecto técnico, en febrero del año pasado. Y bueno, el año pasado lo postulamos a pavimentos participativos, pero debido a la envergadura de este proyecto, que son alrededor de 800 metros lineales de calzada, nos fue favorecido en el programa pavimentos participativos. Por lo tanto, lo tuvimos que postular a otra instancia y esto fue al FNR. Y bueno, como decía anteriormente, hoy día salió el ERS aprobado por un monto de 1.068 millones de pesos. Como indicaba, son 790 metros de calzada, que incluye las calles paralelas a Héroes de la Concepción, calle Paipote y todas las intersecciones con calles, todas las conexiones a calle Héroes de la Concepción. Incluye también el proyecto, incluye la construcción de veredas por el lado oriente. Y bueno, el presupuesto está considerado dentro del presupuesto regional del próximo año, del área 2025. Por lo tanto, desde el 1 de enero estaríamos en condiciones de solicitar el convenio mandato para poder licitar. El profesional agregó que actualmente esta calle está en muy mal estado, siendo imperioso contar con arreglos definitivos, con miras a mejorar la calidad de vida de los vecinos, su seguridad peatonal y el tránsito vehicular, lo cual significará mejorar el entorno y la plusvalía del sector. Sí, bueno, esa calle está en muy mal estado. Hemos tenido hartos problemas con los vecinos del sector y los automovilistas. Hemos hecho reparaciones, parches, pero la verdad es que esto viene a dar una solución definitiva. Viene a demoler completo lo existente y hacer todo de nuevo, incluyendo solera. Bueno, el sistema de recolección de agua lluvia también se cambia completo, se hace nuevo. Y no debiéramos tener ya problemas en unos buenos años posteriores a que se ejecute esta obra, Dios mediante, dentro del próximo año. La obra debiera demorar alrededor de entre 8 a 10 meses. La ejecución más o menos porque son como casi 5.000 metros cuadrados de calzada más los 800 y tantos metros de vereda. Para responder a la demanda de la comunidad, la municipalidad a la fecha y a través de su dirección de operaciones ha tenido que ir parchando la alurida calle, lo cual no dura en el tiempo, producto del daño irreversible en las condiciones climáticas que la afectan permanentemente, se informó.